Canal 1 Somos Contenido Estimados amigos, nos encontramos en un nuevo programa de responsabilidad social en acción aquí en Canal 1 Somos Contenidos En el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, se trata de Javier Arce Él es director de la revista Stayholder Esta revista es una revista pionera en el Perú en el tema de responsabilidad social porque a lo largo de 15 años que tiene vida ha logrado de alguna manera ser un referente en este tema todas las empresas que hacen responsabilidad social, todos los académicos que estamos vinculados en el tema de la responsabilidad social sin duda participamos de este producto comunicacional que hoy además se ha extendido, no solamente es una revista impresa sino es una página web, son redes sociales, es un conjunto de herramientas que se van justamente promoviendo el tema de responsabilidad social empresarial Bienvenido Javier, gracias por estar en este programa responsabilidad social en acción Javier tiene una gran trayectoria en el tema de responsabilidad social y hoy nos acompaña para esta entrevista Javier, antes de la pandemia, ¿cómo era la gestión de la responsabilidad social que ejercían las empresas? Hola Juliana, gracias por la invitación, un gusto estar en el programa Mira, a principio de año, mejor dicho, este tema ha ido incrementando, ha estado muy fuerte Las empresas estaban ejecutando grandes planes de acción lineadas a su línea de negocio Había mucho interés de las empresas en hacer sus programas de responsabilidad social y sostenibilidad Se puede decir que cada vez eran más importantes en diferentes áreas ya sea medioambientales, sociales, estaba muy fuerte el tema Dirías que en estos 15 años que tú llevas en el tema, habías visto una evolución Ah, claro, en estos 15 años, por supuesto, por supuesto Antes era un poco más de asistencialismo, la gente tomaba diferentes temas sin ver realmente la línea de negocio, el core business de la empresa ahora están mucho más, digamos, más profesionalizados en esta área Sí, había una evolución bastante grande Y las empresas lo toman mucho más en serio Los gerentes generales, en general, la alta dirección ve con otros ojos este tema Sientes que ha habido entonces una evolución, un avance Y en el contexto de la pandemia, ¿cuáles han sido las principales variables que han cambiado, digamos, en estos meses que estamos viviendo? Más de seis meses, ya Claro, este, hubo un congelamiento Esto se detuvo totalmente Con el tema del COVID Todas las empresas se detuvieron Detuvieron todos sus programas Y se dedicaron mucho al tema del COVID De ver a sus colaboradores Y cómo podían ayudar a sus stakeholders Entonces, yo creo que todas las empresas Usaron sus recursos Para aliviar un poco este tema del COVID Afectó bastante, yo diría Y detuvo todos sus programas Se detuvo Todos estos meses han sido Ha estado todo paralizado Y más eran por temas de ayudas Que hacían Digamos que las empresas regresaron Al origen de la responsabilidad social Digamos, empezaron a hacer filantropía quizá Empresas que ya tenían un recorrido Sí, me parece que sí Claro, empezaron con el tema Por ejemplo, donaciones Ha habido unas campañas muy fuertes De donaciones de gas Perdón, de oxígeno Entonces, hacían plantas de oxígeno Ayudaban el tema de las mascarillas Para desinfectarse No detuvieron mucho Sus programas Especializados Todo se fue un poco Hacia la filantropía Muy bien Y ahora en estos últimos Digamos, último mes Último mes y medio Que ya se está reactivando la economía Que ya se empieza a ver Más personas en la calle De pronto Ya hay una sensación Como que El virus está Pero Tenemos que seguir adelante En un país como el nuestro Y además con grandes Debilidades Llamémosle Con grandes problemas sociales ¿Cómo consideras Que ahora Último Digamos en este último mes ¿Cómo se encuentra El ejercicio De la responsabilidad social En las empresas? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí hubo un recorte Porque Se recortaron estos planes Para hacer otro tipo de ayudas Entonces Como te decía Yo eso lo vi un poco congelado Pero Esto ya ha ido cambiando Últimamente He conversado Con muchas empresas Entonces Quieren como que Retomar Sus programas Sus políticas De De Sostenibilidad Para Para Tomar Los planes Que ya tenían Trazados ¿No? Entonces Yo sí veo Que las empresas Están volviendo Con fuerza A A tomar El tema Medioambiental Está Está bastante fuerte Pero Pero en general Las veo muy activas Yo creo que En este último trimestre Del año Vamos a ver Bastantes lanzamientos Cosas muy interesantes Que las empresas Están retomando Sus actividades Has mencionado Has mencionado El tema Del medioambiente Javier Has mencionado El tema Del medioambiente Y en esa línea Quisiera preguntarte Entendemos Que el tema Del COVID La pandemia Nos trae Una nueva Forma de vivir Y el tema Del medioambiente Es Un elemento Clave En el ejercicio De la responsabilidad Social Para toda empresa Quisiera que me comentes Lo que acabas de decir ¿No? ¿Qué proyectos ¿Qué programas Están las empresas Ahora mismo Como mapeando ¿No? Que esto antes No se veía Y que hoy Con este nuevo Contexto De la pandemia De pronto Sale a la luz Como una nueva necesidad Yo veo muy activo Mira Hay un tema Que me gusta bastante ¿No? El tema Del reciclaje De la economía Circular Que está muy fuerte El Minam Tiene un rol Muy muy bueno Las últimas Ministras Del ambiente Han hecho Un trabajo Excelente Realmente Han habido Cambios De ministra Y la aposta Que han tomado Ha sido muy buena Están muy 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 activas El tema Del reciclaje El tema Del RAE De residuos Electrónicos Están Realmente Preocupados El tema También Del plástico Porque ahora Por ley Tienen que tener Tienen que tener Un porcentaje Las botellas ¿No? Entonces Si Si hay Un interés Creo que Genuino Y la población La gente Lo toma Lo toma Bien Les gusta El tema Hace poco He visto Nestlé Ha estado haciendo Un tema De reciclaje Vemos a Coca-Cola También Con ayuda Con los bodegueros Entonces Están tratando De unir esfuerzos Entre Entre todos Para sacar esto Adelante Muy bien Muy bien Javier Y dime Por todos estos Años De experiencia Que tienes Entrevistando A directivos A gestores De responsabilidad Social En las Empresas ¿Qué Recomendaciones Podrías hacer A un área De responsabilidad Social Que hoy en día Está en un nuevo Contexto Sabemos que La vida nos ha Cambiado a todos Sabemos que El COVID Y sus impactos No son Digamos De inmediato Plazo Todavía vamos a tener Un Se dice Pues un rezago De unos cuantos años Más Y a nivel económico Se habla hasta De una década ¿No? En esa línea ¿Cómo deberían Estar preparadas Las empresas Hablando del área De responsabilidad Social ¿Qué recomendaciones Le harías tú Por tu Digamos Ese conocimiento Que tienes Yo recomendaría A las empresas Que sigan Con sus proyectos Este Que tenían Trazados Y que se alineen A su línea De negocio Y que sean Sostenibles En el tiempo Es bueno Que también Unir esfuerzos Las empresas Solas No pueden Hacer Un programa Y listo Tienen que buscar Aliados Con otras Empresas Entonces Juntas Van a lograr Muchísimo Más Hay Yo diría Que si veo Esto De que hay Mucha Comunicación Hay una Mística Muy buena Entre toda la gente Que ve El tema De sostenibilidad Se ayuda Yo tengo Yo tengo un chat Que en el departamento Tú participas Que están Diferentes Empresas De diferentes Sectores Entonces Hay mucho interés De ayudarse No hay competencias No hay una Una unión Quieren Hacer un programa Oye yo te apoyo Me interesa Lo podemos hacer Entonces Eso es bueno Eso es bueno Y a mí Particularmente Me gusta Y seguir Hay muchos También temas De emprendedores Que quieren entrar En este tema Entonces hay que ayudarlo Para que sea Sostenible Porque tampoco Esto no puede ser Apoyar Y que quede Un par de meses Y quede eso En el abandono Tiene que ser Sostenible Totalmente Muy bien Javier Esto que has dicho Es muy importante Has hablado de Conceptos claves Como por ejemplo Las alianzas ODS 17 La capacidad Que tienen las empresas Y las organizaciones De unirse Unir esfuerzos Para llevar a cabo Proyectos El largo plazo Que también es Otra variable De los programas De responsabilidad social Y en esa línea Quería preguntarte ¿Cuál es tu reflexión? Ahora mismo Ya hablando De nivel país ¿Tú que tienes Los contactos Con empresas Y qué has visto? Digamos ¿Cuál es tu reflexión? ¿En qué punto Estamos en el camino De la responsabilidad social? Digamos Ahora mismo Entendemos que la pandemia Ha atravesado Nos ha hecho una pausa De pronto Pero en este flujo En el que íbamos Durante más de una década Dos décadas Digamos ¿Cuál es esa reflexión Que tú tienes? ¿Estamos yendo por buen camino? ¿Qué otras cosas necesitamos? Seguir trabajando Reforzando Yo creo que las empresas Se han dado cuenta La alta gerencia Se han dado cuenta Que esto no es una moda Esto es una cosa Que ha venido a quedarse A cambiarlo Todos los esquemas De negocio Y lo vemos Desde afuera Entonces Sí veo De que esto está Creciendo Y bastante Y la verdad Que me da bastante gusto A veces Yo recibo notas De empresas De Por no decir No hombre No Que están haciendo Una super labor Pero no en el Perú Si no lo hacen afuera Entonces Yo les digo Yo eso no lo difundo Yo digo No Tienen que hacer eso Si lo hacen afuera ¿Por qué no lo hacen Acá en el Perú? Entonces No una empresa Se puede Vanaglorear De que Tienen un excelente Programa de sostenibilidad De recuperación social Afuera ¿Y por qué no en el Perú? Tienen que hacerlo acá también Y ahora lo están haciendo También Eso es verdad Y No solamente las transnacionales Sino las empresas peruanas Que también están haciendo Un excelente labor Las extractivas en general Las mineras Que tienen una super labor Que hacen Las petroleras Que a veces hacen cosas Que Exceden Porque debería hacerlo el Estado Y lo terminan haciendo ellas Pero sí Yo veo que esto está Está creciendo Tiene diferentes Líneas de acción Pero Pero esto va para adelante Esto no se detiene Esto es un nuevo cambio Que ha habido Esto es antes de la pandemia Ahora con la pandemia Va a haber Una reformulación Muy probable Pero Esto sigue para adelante Vamos a tener Muchas cosas Interesantes Se está apreciando mucho El tema De la naturaleza Las emisiones Las contaminaciones Queremos un mundo mejor Y la gente joven Es muy importante Y aprecia mucho esto Que son Los que van a De dar todo Muy bien Muy bien Javier Gracias por estas Reflexiones Y ahora Háblanos de la revista Háblanos de ¿No? De stakeholders Ya dije al inicio Es un promotor En realidad De la responsabilidad social Sin duda ¿No? Yo soy además Fiel Escritora Participante Colaboradora De la revista Y yo creo Que ha marcado Un hito ¿No? Y ha sido Una maquinaria También que ha promovido Durante estos años ¿No? Un elemento de comunicación Fantástico Porque ha permitido Si uno quiere saber La historia De la responsabilidad social En el Perú De pronto revisa Las ediciones De la revista Stateholder Y puede ahí Tener un acercamiento Muy cercano Muy profundo De lo que ha sido Este recorrido ¿No? En esa línea Quisiera preguntarte ¿Cuáles son los retos Que tienen ustedes Como organización Como empresa ¿No? ¿Cómo ves el camino En los próximos años? ¿Cuáles son los retos Para la revista Stateholder? Gracias por esa pregunta Mira Nosotros tenemos 15 años En el tema De sostenibilidad Hemos visto Desde los inicios Cuando Las empresas Recién implementaban Temas de Responsabilidad social La gente no sabía La alta gerencia Decía Entren a este tema Y la verdad Que pasaba De mano en mano Y hay Mucha gente Que ha estado Desde el inicio Y las vemos Ahora En Puestos muy destacados La revista Ha sido duro La verdad Permanecer Vigentes Durante todos Estos años Porque No 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 es por nada Pero no Decían presupuestos Para difusión Entonces A veces Nos cuesta ¿No? Pero ahí estamos Le tienen mucho cariño La verdad A la revista Yo tengo muy buenas Relaciones con todas Las empresas Y Los ayudamos A difundir Y ahora Estamos muy activos En redes Sociales Que se viene Muy fuerte Entonces No solamente Nos ven Acá en el Perú Sino también En otros Países Que Que están Que están ávidos De este tema Como todo es globalizado Entonces Estamos ahí adelante Si seguiremos Bien Muy bien Javier Yo te agradezco Mucho por la entrevista Y Te animo A seguir adelante Con Con el Con la La revista Que como bien has dicho Ya no es revista Hoy es un multimedia ¿No? Es una plataforma De internet Son las redes sociales ¿No? Y Y ahí están Los nuevos públicos ¿No? Has mencionado A los millennials ¿No? Que Que hoy también Son grandes Influenadores De la responsabilidad social Entonces Muchísimas gracias Javier Por Estar hoy presente En nuestro programa En responsabilidad social En acción Y por Participar también En canal uno Somos contenido Muchas gracias Javier Muchas gracias Muchas gracias Juliana Y muchas gracias A canal uno Por la entrevista Bien amigos Acabamos de escuchar A Javier Arce Quien tiene Mucho conocimiento De cómo las empresas En nuestro país Han ido evolucionando En este concepto Hemos escuchado Cómo la pandemia Ha significado De alguna manera Una pausa En muchas de las actividades Y programas Proyectos Que las empresas Venían haciendo Pero también Nos ha dado Esa luz de esperanza Diciéndonos Que en los últimos meses Ya Las empresas Están retomando Las actividades ¿No? Y con ello También En este ejercicio De hacer responsabilidad Social Reinventando Nuevas maneras O encontrando También Nuevos ejes O nuevas problemáticas ¿No? Que hoy en día Por estar en esta Etapa de pandemia Nos encontramos ¿No? La responsabilidad social Siempre va a ser Un tema Que tiene que ser Adaptado A las organizaciones Adaptado Al contexto Y en relación Con los grupos De interés Bien amigos Yo les invito A que nos sigan Acompañando En las próximas ediciones Del programa Responsabilidad Social En Acción Visiten por favor Nuestras redes sociales Nos encuentran En Facebook En Twitter En LinkedIn Y entren también Al canal de YouTube Le dan Clic a la campanita Y podrán seguirnos Y estar Con todos Nuestros programas Les doy Un fuerte abrazo Cuídense mucho Usen la mascarilla Y nos vemos En el próximo programa Canal 1 Somos contenido